Teneble, grabada en mi alma, ni que nada habrá de borrar. Está Cristo, bendito tu obra, que a mi vida ha venido a cambiar. Aunque pasen y pasen los años, en mi pecho habrá de vibrar. Tu potencia que me ha transformado, de la cual no me quiero apartar. Teneble es tu gracia divina. Teneble es tu amor sin igual. Teneble es tu gracia divina. Inteneres tu amor sin igual Inteneres de ser en mi senda Tu promesa de vida eterna Muchas veces mi senda es oscura Y te busca por ansia mi ser Ignorando maestro tu ayuda Porque solo siento creer ser Al buscar a tu lado el consuelo Que ansío en mi padecer De tu mano recibo Dios mío Inteneres tu vida y poder Inteneres tu gracia divina Inteneres tu amor sin igual Inteneres tu amor sin igual Inteneres de ser en mi senda Tu promesa de vida eterna Inteneres tu amor sin igual Inteneres tu amor sin igual Tu promesa de vida eterna Gloria a Dios Que Dios le bendiga mi hermano Estamos agradecidos Gracias por estar en la casa del Señor Me gocé con los que decían A la casa de Jehová iremos Y vimos día atrás A inquirir A investigar Cómo está mi vida Frente a esa palabra A cortar la distancia Entre Él y nosotros Así que Dios le bendiga En esta mañana Bueno además está a decirle Que estoy muy nervioso Pero espero que te vayan los nervios Amén Y que Dios en esta mañana Pueda bajar en su dulzura Él conoce su necesidad Yo he hecho apuntes Verdad Y tengo todo aquí Pero cuando subo aquí Digo Señor Ahora ¿Qué querés tú que hagamos? ¿Qué querés tú que digamos? Porque yo siempre digo Dios no baja por mi causa Baja por usted Usted se ha venido con hambre Mi hermano Oh Él tiene que darle alimento A usted mi hermano Él es el pan de vida Yo no Él sí Así que esperamos compartir hermano Y que usted En esta mañana Podamos estar juntos Así que Dios le bendiga Nuestro Padre Te damos gracias De verdad te bendecimos Te amamos Gracias por permitirme Sentarme a tu mesa Que privilegio más grande Señor Que tú nos permitas estar aquí O que pudiéramos sacarnos Quizás la vela humana todavía Y darnos cuenta Que privilegio hemos tenido Cuando tú nos llamaste Nos sacaste del pecado Y no has revelado tu palabra Señor Oh Que glorioso ha sido todo ello Señor Yo sé que el diablo Siempre va a querer Miminizar esas cosas Pero Dios Yo estoy aquí Por gracia en esta mañana No hay mérito alguno Que pueda estar aquí Señor Yo no merezco estar aquí Pero ha sido la gracia tuya Padre Que me ha traído en esta mañana De tal manera que yo deseo Que nos alimente Señor No queremos voz de hombre No queremos voz de hombre Queremos tu palabra Queremos tu voz Señor Queremos gracia bajando en esta mañana Levanta nuestra fe Para saber que todo es posible Si podemos creer Si vengo enfermo Dame fe Revela fe Si vengo con ataduras Dios tu eres libertador Oh Padre Oh Padre Gracias por esta mañana Porque sabemos que tú no te agotas Tú eres perfecto Tú eres santo Así que te damos toda gloria Toda la alabanza Bendice la audiencia en esta mañana Bendice donde estemos llegando Señor Quizás lejano cada hermana y hermano Es difícil nombrarlos Pero Señor bendícenos Ese es nuestro anhelo Y ayúdame a mí Señor Tapa mi boca Para no decir nada Fuera de la palabra Señor yo estoy consciente Que somos hombres con errores Pero tú eres perfecto Tu palabra es buena Señor Así que endulzanos en esta mañana Echa afuera todo espíritu contrario Saca toda raíz de amargura En esta mañana Padre queremos gozarnos En tu presencia En tu palabra y en tu gracia Señor sin ti nada podemos hacer La verdad que estamos aquí Señor como seres mortales Pero mirando hacia inmortalidad Así que bendícenos ahora Y nos entregamos en tus manos En el glorioso nombre del Señor Jesucristo Y usted que dice eso mi hermano Gloria a Dios Gracias Padre Gracias Padre por ello Amén Gracias Señor Vamos a abrir nuestra escritura Para tomar un pensamiento Que Dios ha colocado en mi vida hermano Y espero que sea la voluntad del Señor Amén En Lucas vamos a abrir En Lucas El capítulo 8 Versículo 39 Lucas 8 39 Me disculpa hermano Usted sabe yo Con betón no me hallo Así que Me dan permiso yo Vamos a entrar hermano Y espero que Dios le bendiga A cada uno de ustedes Yo quisiera tomar una expresión De algo hermano Que Que siempre me ha llamado la atención Y espero que en esta hora Podamos si desarrollarla Amén Lucas dije 8 39 Amén Bien En el nombre del Señor Jesucristo Amén Respondieron Y le dijeron Nuestro Padre es Abraham Jesús le dijo Si fuese Hijo de Abraham Las obras de Abraham haríais Amén Amén Esto habrá Padre Quisiéramos tomar este trozo de la escritura Y que tú pudieras Identificarnos ahora en nuestra condición Eso ha estado en mi corazón Padre Así que guíanos en esta mañana Con humildad de corazón Te pedimos que saques toda rogancia Amén Tú eres Dios Amén Oh Dios Saca toda rebelión Amén Haznos manso Te necesito Padre Cada uno de los que aquí estamos Amén Queremos más de ti Amén Señor A ti nos encomendamos en el nombre del Señor Jesucristo Amén 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 Dios le bendiga mi hermano Se despega de usted sentar Bien Hermano ¿Dónde leyó? 8.39 de Lucas Normal Vuelve a tu casa Dice 39 ¿Ocho? Juan Juan Yo me he pasado dos veces Para otra vez dígame antes de leer O cuando esté ¿De acuerdo? Así que Dios me ayude, ¿verdad? Perdón Pero cuando uno está predicando, hermano Yo quiero decirles algo Y contarles algo Inmediatamente el enemigo va a cortar mi libertad Amén Pero yo quiero que ustedes me perdonen Amén Que no tengo ni un problema Pedirles Perdónenme Porque quiero ser libre Amén Bueno, eso les prueba, hermano Que cada vez que uno predica ¿Verdad? Es humano No quiero justificarme, hermano De nada Soy un tipo que siempre viene autocrítica Y doy gracias a Dios por ello Amén Bien ¿Estamos bien entonces? Amén Bien Yo quisiera tocar un tema en esta mañana, mi hermano Que es importante para mí Porque siempre he creído Que es fácil a veces tener expresión Hacia nosotros mismos De lo que somos Amén O abrogarnos ciertas cosas Que somos O decir ser Y en el fondo No serlas Amén ¿Verdad que sí? Porque a veces nos cuesta admitir Que estamos equivocados O nos cuesta admitir Como somos Amén A los seres humanos Nos duele de repente Admitir que Oye Soy mal genio Soy esto Soy mentiroso Hablo de mano Yo no sé Siempre queremos nosotros Tener una estructura buena Amén A nadie le gusta, hermano ¿Verdad? Reconocerlo Pero una de las cosas Que yo creo, mi hermano Que el Espíritu Santo hace Es que de verdad Nos humillemos Amén Dios no Yo siempre digo, hermano Y tengo esto Dios no puede bajar A ayudarlo a usted A menos que usted Exprese necesidad Amén Amén En otras palabras Dios necesita ser Necesitado Amén Suena raro Pero es la verdad Amén Si usted no necesita Mi hermano Usted nunca va a buscar Usted nunca va a golpear Usted nunca va a aclamar Amén Pero cuando usted ahora Se mira y se da cuenta Y por eso decía Al comenzar esto Cuando usted mira la Escritura Y se mira a usted Oh, señor Cuántas distancias hay Entre lo que usted quiere Que yo sea Y lo que soy Amén Porque hay una cosa Mi hermano En esta mañana Usted y yo Podemos tener harto aquí Pero nuestra vivencia Es lo que dice Lo que somos Amén No es más que eso Amén Usted en su cabeza Y en la mía Podemos saber mucho Pero qué es lo que En nosotros Delata lo que somos En nuestra Vivencia Amén No es más que eso Amén Por eso a mí me llama La atención Ve usted Cuando estas personas Admirar a Jesús Se colocaron hermano En un terreno Oiga De alabarse a sí mismo Nosotros somos Simiente de Abraham Amén No somos cualquier cosa Amén Pero ellos no tenían La revelación De conocer hermano Que Abraham Estuvo con él allá Amén Con ese mismo Dios Que se hizo carne Estaba delante de ellos Amén Entonces que es fácil A veces Y eso es lo que a mí Me inquieta de repente Cuando uno hermano Se da cuenta Y yo siempre He querido mirar esto ¿Es usted un creyente? Eso conlleva Mucha profundidad Mi hermano Amén 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 ¿Me está entendiendo? ¿Ve usted? Sobre todo en este día En este día Mi hermano Cuando estamos En el fin Del negocio Amén 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 En este día Mi hermano Cuando todos los actores Negativos Y positivos Están haciendo su rol Su papel Amén Amén Yo un día atrás Hermano Aprendí algo ¿Ve? Yo era un crítico Y decía Pero ¿Cómo? Estos legisladores Son capaces de legislar Que se casen hombres con hombres Y mujeres con mujeres Y todas esas cosas No tienen moral No tienen Yo lo decía Pero de repente entiendo Que alguien tiene que ejecutar ese papel Amén Para que la palabra se cumpla Amén 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 Porque la escritura estaba escrita Mi hermano Dios siendo Conociendo todas las cosas Miró el año 2000 Tanto y dijo Será como en los días de Sodom y Gomorra Amén 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 Y la parte negativa Tiene que encargarse De llevar la condición a eso Amén Amén Yo pudiera decirle ¿Era necesario un juda en la escritura? Amén Lo era necesario Amén Era un personaje negativo Pero era necesario Amén Alguien tenía que venderlo Alguien tenía que entregarlo Amén Era necesario que estuviera Amén Si no lo hubieran entregado Mi hermano Ni hubiera ido al Calvario Tú no estarías aquí Amén 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 Gracias Padre Ya me siento un poco mejor Gloria a Dios Vea usted mi hermano Vea usted mi hermano Entonces Hay actores negativos Que están haciendo su papel Pero Dios en todas las edades También Ha tenido sus propios actores Entre comillas Que son sus hijos Amén Que tienen algo que decir Al respecto ahora Amén Amén La parte positiva ahora ¿Me entiende? Amén Entonces a veces me he preguntado ¿Estamos nosotros conscientes para que Dios nos llamó? ¿Nos llamó para ser religiosos? Religión mi hermano es una forma de creer Amén 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 Dios se canaliza a través del creyente Dios se canaliza a través del creyente La expresión de Dios hermano De su carácter se canaliza a través de un hijo de Dios Amén 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 Ella se niega Dice No pero que estamos en otra época Estamos modernos Si o no Pero una creyente Mi hermano Ella dice Yo me rindo Amén 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 Yo a veces En mi autocrítica Hermano Abrán El padre de la fe Como dice la escritura por ahí Estuvo dispuesto Hermano A sacrificar Aún a su hijo Amén 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 Y a veces nosotros No estamos dispuestos A sacrificar Nuestros gustos Mi hermano Amén Amén Mire mi hermano ¿Ve usted? No había un sacrificio Papá ¿Y dónde está el sacrificio? Usted sabe Dios proveerá hijo Dios proveerá Amén ¿Verdad? Y él hermano Siempre pienso Iba a sacrificar a su hijo Amén Oiga Usted que tiene hijos Hermano Yo que tengo ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Mi hermano Y no lo estaba fingiendo No estaba haciendo un teatro No estaba en real Vivo En vivo y en directo Amén Amén Y cuando tomó su puñal El hermano Iba en el aire ¡Oh! ¿Qué cree usted? Oh yo pienso Hermano Dios Perdone que sea majadero Pero Dios se gozó Amén Había encontrado Alguien que era capaz Hermano De ofrecerle Lo más preciado a él Amén A veces no lo hace sentir Un poquito miserable Eso a nosotros Amén 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 Había alguien Hermano Que lo amaba Por sobre todas las cosas Yo creo que nuestro gemir En esta mañana Señor ayúdame a amarte Sobre todas las cosas Amén Amén Gloria a Dios por él Piénselo Por eso a veces dice la escritura El que no estuviera dispuesto A dejar padre Madre Hijo Todo Amén Los hijos de Dios Donde están Tienen que también hacer su rol Su papel Su responsabilidad Amén Amén Yo siempre creo Amén Amén Con todo mi corazón Y la carga que siempre he tenido De que conocí este mensaje Es que si yo salí de una iglesia No puedo ser igual Amén Este mensaje tiene que marcar Un cambio en mi vida Amén 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 Yo no tengo derecho A criticarlo Ni quiero hacerlo Ni va conmigo a hacerlo Amén 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 ¿Somos mejores? Ah que sabemos malos ellos Está bien Pero somos mejores Y esa respuesta ¿Sabe que él la tiene? Usted Amén ¿Usted se conoce? Amén Si usted sabe Quien es usted ¿Verdad que sí? ¿Usted sabe de sus taras En esta mañana? ¿Usted sabe lo que impide Que usted crezca? ¿Lo sabe usted o no? Lo tengo que decírselo yo Porque yo soy lo mío Amén Y yo sé que usted También sabe lo suyo Amén Eso Eso que yo le llamo El alambrado ¿Ves? Yo que ustedes saben Bueno yo soy un campesino ¿Verdad? Que trabajo en el campo Ahí estoy Entonces veo los alambrados Y los alambrados No dejan pasar Amén Entonces yo a ese vislumbre Y digo Oh que tremendo alambrado Todavía no lo cruzamos Amén A veces no entramos a Canaán Porque hay muchos alambrados Todavía en nosotros Amén Muchos cercos Impidiendo que yo avance Amén Y están en nosotros Y usted lo sabe Amén Amén Por eso decía Día atrás Usted tiene que conocerse Para reconocerse Delante de Dios Amén Como yo tengo varias frases Entre ellas Hay más Biblias que nunca Amén Más iglesias que nunca Amén Más miembros que nunca Amén Y menos vida Amén 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 Algo está fallando entonces Amén Amén ¿Verdad? Amén Amén ¿Por qué mi hermano? Porque esta palabra Esta palabra que Dios nos ha dado Porque Dios Una de las grandes cosas que Me gustó en el principio de este mensaje Amén Es que Dios Cuando el profeta nos enseña Dios Es la palabra Amén Entonces usted no puede Apartar la palabra Del personaje Amén Amén Usted no puede decir Yo creo en Dios Y no creer en su palabra No puede ser ¿Verdad? Amén Porque Dios Y su palabra Es lo mismo Amén Es lo mismo Mi hermano Recuerde que Esa palabra Se hizo carne Amén ¿Verdad? El verbo Y tengo entendido Yo no tengo mucho conocimiento Ve usted pero algunas cosas sé Verbo significa acción Movimiento Amén Entonces fue el verbo Que se hizo carne Amén El verbo Además tiene vida Se mueve Se expresa Amén Oh Dios Dios nos bendiga Amén Porque él es la palabra Amén Recuerde mi hermano Que en el principio De la creación Cuando la tierra Estaba Desordenada Y vacía Ese verbo Esa palabra Colocó orden Amén Si usted lee la escritura La escritura dice Y dijo Dios Amén Con eso creó Con eso ordenó Amén Gracias Padre ¿Cómo Dios puede ordenar su iglesia? Y dijo Dios Amén Para traer orden Amén ¿Me está entendiendo? Amén Su palabra trae orden Amén Amén Su palabra nos enseña Cómo vestirnos Amén Su palabra nos enseña Cómo comportarnos Amén Su palabra nos enseña Cómo Todo Amén Usted tiene aquí Siempre digo ¿Cómo se crea un niño? Aquí está Amén Para todos nosotros El consejo ¿Ves? Pero ahí hermanos Si usted se da cuenta ¿Verdad? Dios Que es la palabra En el principio Amén Dio su palabra Porque esa palabra Conocía todas las cosas Amén Pero cuando entró Satán Empezó a mezclar La palabra Amén Hizo la cosa En otras palabras Más fácil Amén Porque cuando dialogó Con Eva Dios le había revelado El mal Y el bien Amén Pero ahora viene Satán Le dice Pero mira El día que tú comas Tú ahora Vas a decidir No tienes para qué clamar No Entonces hoy día Tiene religión Usted dice No, si no importa Que yo Tome, fume No importa Porque él 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 está ¿Me entiende usted? Su sabiduría Yo no creo Que haga mal Un bailecito ¿Ah? ¿Ve usted? El razonamiento Amén 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 Oh, Dios nos ayude En esta hora Pero Dios había dicho Al día que comas Vas a morir Era palabra de Dios Pero ahí viene Satán Y dice No Si no vas a morir Y en la humanidad Cayó Entre un sí Y un no Amén 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 Entonces hermanos Vean usted Oh, Dios nos ayude En esta manera ¿Ve usted? Piénselo por favor ¿Ah? No morirás No morirás Y Dios ha dicho Vas a morir Amén Amén No, Dios sabe que es bueno Que no vas a morir ¿Por qué digo esto hermano? Porque hoy día yo veo Que toda la gente A mí me impacta de repente Cuando veo que Voy de alguien famoso Y usted ha conocido Su manera Y si es tenista Dice Seguro que está en el cielo Porque le hacen fácil La cosa ¿Verdad que sí? ¿Ha escuchado eso usted o no? Claro Si es futbolista Seguro que ahí en el cielo Está jugando a la pelota Porque lo mandamos al tiro Para allá Y yo me cuestiono Porque digo Señor Sin la sangre Dice profeta ¿Podrá usted entrar allá? Seguro ¿Verdad que sí? Es delicado el tema Cuando Dios le declara La verdad Usted sabe que el tema Es delicado Usted lo sabe Mi hermano Porque la verdad Es dura Pero es la verdad La verdad es difícil Pero es la verdad Oh Piénsenlo un poquito ¿Ve usted mi hermano? Por eso que La verdad mi hermano Es dura Y siempre buscamos sustitutos El profeta enseña Dice Cuando el Señor Jesucristo Comenzó Su ministerio ¿Verdad? Y eran prodigios Milagros Miles le seguían Oiga Que éxito ¿Verdad que sí? Y hizo Aumentó el pan Sin comer Oiga que tremendo Pero cuando él se volvió Dijo El que no comiera Mi carne Oh La cosa se puso Y si usted lee La escritura Dice Desde entonces Ya no le seguía Amén Amén Y aún su discípulo Es dura esta palabra Porque es dura Porque es dura No me digas Choca con este ¿Verdad que sí? Choca con nuestro intelecto Choca con nuestro gusto Choca con nuestras maneras Choca con lo que queremos Amén Oh Piénselo Gloria a Dios por ello ¿Ves? Porque son dos naturalezas Distintas Esta es carnal Y la otra Que quiere entrar A tu vida espiritual Amén 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 Por eso que la Biblia Habla y me gusta mucho Porque dice Obras de la carne Amén Amén Frutos del Espíritu ¿Verdad? Entonces en esta mañana Venimos a ver ¿Qué hay en nosotros? Hay obras de la carne ¿O hay frutos del Espíritu? Amén Y no hay tres posiciones Hay dos nomás Amén Obras de la carne Frutos del Espíritu Amén Amén ¿Ve usted? Pero este canal Puede estar camuflado Por hermano Amén Este canal va a la iglesia También y canta Y toda la cosa Amén Pero Dios ha bajado En este atardecer Para sacarnos Y decirnos Sacar todo sustituto Y decirnos la verdad Amén Amén Gloria a Dios Por ello Nos ha venido a decir hermano Que es acción Por eso hermano Yo soy cuidadoso ¿Es usted este mensaje? ¡Pero guentita! Por supuesto ¿Cree usted un creyente? Y somos rápidos Para disparar No si somos igual que acá Hijo de Abraham somos ¿Qué te cree? No somos cualquier cosa Pero Dios recurrió a la acción Si fuera el hijo de Abraham ¿Ah? Si fuera de mis hijos En esta mañana Todos nos amaríamos Amén Y a veces nos cuesta Porque nuestra naturaleza Hermano A veces un poquito Repulsiva Entonces Me cae bien Me cae mal Lo paso No lo paso No estaba en mi libro Eso Pero si Dios permite Que vayamos Vamos pa' allá Amén Piénselo ¿Por qué mi hermano? Porque en Pentecostés Cuando llegaron Llegaron a estar tan unánimes Tan compañerismo Que pensaban de una misma manera De una misma cosa Eran uno solo En el pensamiento Y en esta mañana Se viemos 180 o 200 Son 200 O 180 pensamientos 180 maneras Amén ¿Y cuál es la que prevalece? Queremos que prevalezca la de Él Amén Amén No la suya No la mía Amén Amén ¿Ve usted mi hermano? Amén 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 Piénselo un poquito Por favor hermano Amén Esos somos Y por eso es nuestra batalla Amén Amén Hermano Si a usted no le estorba al hermano Si a mí no me estorba No El que me estorba soy yo mismo Amén 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 El que impide que yo crezca soy yo mismo Amén Amén El que flojo para orar no es el hermano Soy yo mismo Amén 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 ¿Por qué no tengo más? Porque yo soy egoísta Amén 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 Pero yo quiero pensar hermano positivo un poco La iglesia del Dios viviente Es para dar a los demás Amén Es para tener Es para repartir Es para Es para compartir este pan Amén 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 Si usted me dice mi hermano Es que la iglesia está en ciega Si hermano Pero yo no pierdo Yo sé que algún día Dios tendrá que enviarnos A llevar estas buenas nuevas Amén A decir que hay algo mejor Amén 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 Aleluya Piénselo Amén 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 Hay una responsabilidad Si entre el peso o uno Amén 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 Oh Dios nos bendiga mi hermano Amén Amén Allí en este gran drama No se olvide de eso Que estamos viviendo Que cuando usted ve a su alrededor La mundanalidad que está sucediendo Amén La indisciplina que estamos viviendo Amén Amén Y que en alguna manera también alcanzó a la iglesia Amén Se ha introducido a la iglesia Amén 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 A mí me llamaba la atención algo Y le preguntaba a mi hija Mi hija está esperando Y mi nuera también el tiempo atrás Cuando estaba esperando su bebé Entonces yo me maravillaba Porque decía Mira Cuando come chocolate Tiene un avivamiento Este loco Ah Sí o no Pero el domingo pasado Cuando el pastor hablaba Bajo algo me dijo Sí Y no ha nacido Pero tiene avivamiento Pero no ha nacido Entonces hermanos A veces venimos Oh gloria Pero no ha nacido viejo todavía Es necesario que nazcamos Me están entendiendo Y por eso que la iglesia Mi hermano En el día de hoy No del mensaje hablo Sino que en el contexto De todo Busca emoción Busca eso Amén Ahora A mí me gusta la emoción Cuando va acompañada De la palabra Amén No estoy contrario a eso Si yo pudiera gritar Y todo eso Yo me siento bien Amén Es decir Gloria a Dios Pero eso no va a cambiar mi vida Necesitamos que esa palabra Ahora Amén Pueda bajar Y hacer algo por nosotros Amén ¿Me está entendiendo? Amén No nos quedemos con los sustitutos Amén Por eso que cuando la madre iglesia Al miembro le dice que Vístase como se viste Y se comporta Como se comporta Se va al cielo Ese bebé Oiga Se siente bien Amén Amén Oh cómo no me va a gustar Mi iglesia es ideal Mira no importa cómo odias Pero te vas a igual Oiga que rico Pero cuando llega la palabra Amén 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 Oh piénselo un poquito Por favor Amén 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 ¿Por qué le digo esto a mi hermano? Amén Porque yo creo que Hemos tratado de sustitutos Amén Amén Yo a veces veo Amén Uy cómo nos gozamos Amén Y usted ve cómo se viste Y de quién se goza Gloria a Dios Si estamos mirando más allá Amén Amén Más allá todavía Amén Amén Gloria a Dios por ello ¿Ve usted? Amén ¿Ve usted? Allá mi hermano Cuando hubo ese desafío Con los bajales ¿Recuerda usted? Amén Amén Allí estaba Elías el profeta Amén Y hay una cosa que me llama la atención Elías dijo en su día Allá estando allá ¿Verdad? ¿Hasta cuándo claudicáis entre los dos pensamientos? Pero también dijo una verdad De los profetas de Dios De Jehová Yo solo he quedado Amén 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 Gracias Señor Y hay 450 de los otros Amén Entonces cuando usted tiene este mensaje Y ha recibido hermano A un profeta en este día Amén Oiga no se preocupe Es que es uno solo No importa No necesitamos otro Amén Él nos trajo la palabra Amén Amén Entonces él dice Yo solo he quedado Ah es que nosotros somos más Pues no importa Si el número no tiene nada que ver Amén Amén Las iglesias Dice el profeta Se basa en el que somos un millón Dice Y crecemos Pero la prostitución también crece Amén Amén La delincuencia también crece Amén 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 Y él ya dijo Yo solo he quedado ¿Ve usted? Amén De los profetas de Jehová Él sabía quién era mi hermano Amén 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 Él sabía quién era No había que ir de uno no Amén 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 Por eso cuando recibimos nuestro El mensaje mi hermano ¿Ve? Él predica y dice Venrá un profeta en el final de la edad ¿Verdad? Malaquías Y nunca dice soy yo Él lo deja a usted Revelación para que usted sepa Amén 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 ¿Ve usted? Entonces Cuando comienza a ver usted Le dijo Bueno Usted es primero Amén ¿Y qué cree usted mi hermano? ¿Tuvieron un avivamiento? Si lo tuvieron Y comenzaron ahí hermano Dice Y saltaron con sangre Oiga qué cosa Y él se reía Dice Quizás su hijo está durmiendo Pero tuvieron un avivamiento hermano Amén Porque ellos estaban tratando De que fuego bajara Pero el fuego nunca baja Si no está la palabra Amén Si no hay fundamento Amén 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 Por eso el profeta dice Usted puede velarse en las rodillas Pidiéndole al Espíritu Santo Pero si no está en obediencia A la palabra No bajará Amén 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 ¿Ve usted? Entonces en ese gran drama Piénselo usted El Dios que respondía por fuego Ese iba a ser Dios Amén Y me gusta porque es tan exacto Mi hermano Y ellos estuvieron ahí ¿Ve usted? Y después del mediodía O sea en la tarde ya Dijo Bueno Ahora nos toca a nosotros Amén Y él nos dijo Ya comencemos No nos dijo eso Lo primero que dice ahora Acercaos a mí Amén Amén Un profeta Ha llegado a mí ahora Amén Amén ¿Ve usted? Y no le dijo al pueblo Ya pongámonos también No, no Le dijo ¿Sabe? Hay que arreglar El altar Amén Hay que reparar primero el altar Amén Para que el fuego baje Amén 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 Oh, mi hermano Amén Amén ¿Ve usted? Gloria a Dios por ello ¿Se acuerdan que una vez Nuestro ministro Nos habló del altar ¿Verdad? Que eran doce piedras Y a cada piedra Le puso ¿Verdad? Quizás confesión Oración No sé Pero Era el altar de Dios Amén Amén Porque Dios Es mano para bajar Sobre una vida No es el compromiso Con el individuo Es compromiso Con lo que ese individuo Cree Esa palabra Que está ahí Enquistada En su corazón Amén Él dice ¿Cuál es nuestro altar? Nuestro corazón Amén 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 ¿Ve usted? Amén Amén Oh, mi hermano No es nuestro sentido Amén Sino lo que está Profundamente En el corazón Amén Amén Por eso que cuando usted ora a Dios Yo creo que yo lo hago así ¿Verdad? Señor Más que mis palabras Conocen lo que está en mi corazón Amén Amén Él no necesita en su oración Palabras floridas Amén 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 O que pronuncie bien las S Amén Amén Él sabe Cuando usted viene Amén Sabe lo que está en usted Amén Amén Sabe Aún de la intención Amén 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 Oh, mi hermano ¿Ve usted? Entonces, mi hermano Me gusta eso Porque a mí lo que me alarma Como decía mi hermano Es que a veces buscamos O el diablo mete sustitutos Sí, pero sentiste un escalofrío Sí Pudo haber sido Dios Y ya por vuelta Pero te cambió eso ¿Cambió tu actitud? ¿Cambió tu egoísmo? ¿Ah? ¿Nos hace humilde? Hermano Yo tengo un privilegio Conocí este mensaje Y lo digo con mucha humildad Porque Si pasan más años Yo siempre digo El hombre que tiene más años Por ejemplo Por ponerle un caso En lo humano Yo siempre digo Que un anciano Yo soy un anciano Ya hermano Tengo 66 años Entonces digo yo Yo no puedo tener La actitud de un joven Hermano Yo tengo que ser Un poco más Más maduro Yo creo Y le exijo A cada anciano Que tiene que ser así Porque su experiencia Hermano Le indica Que él Ha alcanzado Una madurez Entonces cuando yo veo Gente anciana De repente Muy livianos Hermanos No me gustan Porque yo digo Un anciano Un joven Se tiene que acercar A un anciano Y pedirle un consejo Y él lo tiene Porque él lo ha vivido Él tiene una experiencia Aún de cosas malas Porque nuestras experiencias No son puras victorias Tenemos que reconocer Que en nuestra vida Han habido derrotas También O no Desgraciadamente Sí Pero es la verdad Así que no Hermano Peralta Pura victoria No Hermano Peralta Ha tenido sus derrotas También Pero también Nos enseña ¿Verdad que sí? Eso es hermano Si no somos Los tremendos Somos débiles Dependemos de él Nos equivocamos Por eso necesitamos Su guianza Porque somos Ovejas De su prado Ve usted Necesitamos Señor ¿Dónde iría Sin ti? ¿Qué puedo hacer? Oh mi hermano Dios nos ayude Seguimos un poquito Entonces mi hermano Cuando él vio Y le tocó su parte Dijo Acercaos a mí Ve Y comenzó A restaurar Que es lo que ha venido Hacer este mensaje Del atardecer Este día Del atardecer O este mensaje ¿A qué ha venido hermano? A volvernos A ese Pentecostés A volver El corazón De los hijos A la fe De los padres Ese es el objetivo Del mensaje A veces No hemos llenado Conocimiento Y no hemos olvidado Del objetivo De un mensaje Porque Dios Quiere volver A ver esa iglesia Mi hermano Y de seguro Que la va a tener Yo estoy creyendo Mi hermano Que esa iglesia Tendrá que pasar Al final De nuevo Caminando Al son de la palabra Oh Yo lo creo Mi hermano Y aparte De creerlo Quiero estar ahí ¿Usted no? ¿Vale la pena Esforzarse entonces Mi hermano? ¿Vale la pena Decir Señor Saca mis taras? Saca lo que impida En mí Señor Todavía Amén Saca esas cosas Permite que pueda Mirarlas Y verlas Ver quién soy Ver quién soy Qué clase de vida Tengo ¿Quién soy De verdad Mi hermano? ¿Ve usted? Y luego hermano Que hubo esa Y reparó el altar Que estaba Arruinado Entonces dijo Que se conozca Señor Que yo he hecho esto No por cabrillo mío No para demostrarles A esto que No Sino por mandato tuyo Amén 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 ¿Verdad que sí? Y cuando colocó El altar Y colocó El sacrificio ¿Verdad? No dijo Tírenle benzina Para que sea más fácil Para que encienda No dijo Tírenle agua Amén Amén Y el agua Apaga el fuego ¿Verdad que sí? Y después Tírenle otra vez Lávenlo 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 Con el lavacro De la palabra Amén Amén Oh Aleluya ¿Verdad o no? Amén Eso es hermano ¿A qué venimos en esta mañana? Que Dios nos Lávalo Lávalo El sacrificio Lávalo Que la palabra Lave y limpie Amén Eso es lo que le damos Mi hermano Amén ¿Verdad que sí? Que por mandato tuyo He hecho eso Y ve usted Y cuanto nomás pasó El fuego cayó Amén Extraordinado Mi hermano Extraordinario Mi hermano ¿Ve usted? Dios obrando De acuerdo a su palabra Amén Amén Entonces cuando nos encontramos Mi hermano En este día Tan lleno de desafíos ¿Dónde está la iglesia del Señor? En alguna parte Amén Tiene que estar Amén Es que cantas bien Es que cantas bien Va a la iglesia Bien Hubo alguien Hubo alguien que dijo Ya no vivo yo Cristo vive en mí Y yo quiero decir lo mismo En esta mañana Amén Aleluya Piénselo Piénselo por favor Amén Señor Señor Saca nuestras taras Amén Amén Un amor nuevo Y un espíritu recto Dentro de mí Amén Oh mi hermano Gloria a Dios Gloria a Dios por ello Piénselo Hermano precioso Si no necesitamos más A veces Oh El último mensaje ¿Para qué quieres más hermano? Si lo que falta es vivencia Amén Ayúdame a vivir Que esta palabra Se haga vida en mí Señor Amén Ya la teoría Nos ha dividido Mi hermano El que más sabe A veces menosprecia El que menos sabe Amén Amén ¿Verdad que sí? Le queda chico a veces Yo siempre me acuerdo Amano Usted sabe Yo tengo una experiencia Estuve a cargo De una iglesita Como ocho años Esto si un hermano Dijo una vez No Porque hay gente Que hermano O sea es lo mismo Podían dar la vuelta A la página Y predicando otra cosa ¿Y has vivido Lo que has oído? Eso es Amén 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 A mí me gusta El profeta habla En un mensajito Y dice Y vino el hermano Y dijo Vamos a tener Un verdadero obviamiento Y se apuso A predicar Arrepentimiento Después como a las dos semanas Dijo Hermano Y no tienen Otra cosita Otra cosa No sabe otra cosa Bueno Y se han arrepentido Dijo Porque hermano Escúcheme El humano Estamos acostumbrados A oír Amén 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 A ser oidores Olvidadizos Amén 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 Y vino el río Y vino el río Con émpeto Y dice Y Dios Se llevó a la casa Había oído Pero no había Hecho Amén 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 Entonces en esta mañana Hermano ¿Qué necesitas tú y yo? Hagamos Una pequeña reflexión Para hacer Para crecer Está en nosotros Amén 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 Soy yo Señor Amén Había un corito Me gustaba Decía No es mi hermana No es mi hermano Quien te necesita a ti Si no soy yo Señor Amén Amén ¿Qué le estorba a usted Mi hermano? Ah no hermano Es que si el púlpito Estuviera con oro aquí Yo crecería Tampoco Amén Si los músicos Hubieran tubado En el conservatorio Hermano Y todo Tampoco Eres tú Amén Soy yo el que tenemos Que crecer Amén 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 ¿Ve usted mi hermano? Porque oímos 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 Y oímos Amén Amén Como decía días atrás Cuando yo era chico Porque una vez lo fui Tiempo atrás hermano Me acuerdo Si en el año 55 56 Yo iba al colegio Entonces nos daban La que ya tarea hermano Y el profesor La revisaba Y si no la hacía ¿Le daba más tarea a usted? No Hágame esta Y después le doy otra tarea Podíamos poner al diá Con el día domingo ¿Vivió la palabra Que Dios le dio al domingo? Ah no Entra entonces Váyase hasta que la viva Y entre ¿Cuánto queríamos afuera? ¡Ja, ja! ¡Oh mi hermano! ¿Ves? Tenemos a veces Comezón de oír Entonces este hermano Que yo le hablo No con el hermano Peralta Topé pecho Ya no tiene nada Que enseñarme Y yo después hablaba Con la esposa Que era una hermana Me decía ¿Qué? Me dijo Yo vivía en el castillo Yo salgo a tomar la micro Porque este no trabaja Es flojo No me voy a dejar Ni a la micro Pero mire el hombre Me había atopado Y no tenía el testimonio Ni de su esposa Porque para mí El testimonio De mi esposa Es importante Yo anuncié El suyo Oiga los aménes Como que Oh Hermano Flores Tienes roso ¿No usted? Es importante hermano Porque mi esposa Es la que me conoce Yo donde voy Hermano digo Yo estoy predicando Y ella puede estar Puede estar Y espero que no sea así Hipócrita Espero que no Viejita Es importante Que nos examinemos Que se examine Usted no examine A ver ¿Cómo se llama Estetoscopio? Entonces a veces Vemos mucho aquí Que lo tenemos Y se lo ponemos Al hermano al lado Ah que tal Mira el corazón Le late mal No hermano Colócatelo tú ¿Qué hace tu corazón? ¿Cómo palpita Tu corazón? Oh mi hermano Mire Yo le voy a confesar Algo Que siempre lo digo Yo como predicador Hermano no me gusto Soy cero Me gustaría hacer Un hombre Cita así Pero no puedo hermano Soy así como él Amén 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 Entonces mi hermano Es bueno que nos examinemos Amén El Señor viene Lo sabemos ¿Cuántos años? ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos ¿Lo sabe usted o no? Amén Amén El Señor vino A una iglesia santa ¿Sí? Amén También lo sabemos Amén Lo sabemos Amén Amén ¿Verdad que sí? Amén Y se va a llevar A gente que tenga El Espíritu Santo Amén ¿Lo sabemos? Amén Lo sabemos Ahí Ahí Lo sé Pero lo hemos vivido Estamos Estamos en desesperación Señor Mira mi vida Padre Veo los míos afuera Sin esperanza Pero mientras yo no Entra acá Los míos no van a llegar Porque yo tengo que estar Bajo la chequina Quiriendo por ellos Allí está la diferencia Raab hermano Creyó la señal Pero luego Desplegó la señal ¿Cuánto le costaría? Porque la escritura dice Que Raab era una ramera ¿Cómo? ¿Usted cree que sus parientes Le tendrían simpatía? Uno de los parientes Quizás mira como Deligra nuestro apellido No sé cómo sería El apellido Hermano Mira como Ha basurado Todos hablan mal de ella Y somos familia de ella No ¿Conoce a Raab? No, ni la conozco Pero cuando llegó El momento de la salvación De saber que la destrucción Venía mi hermano Ella se esforzó Por convencerlo Yo sé el mensaje Del atardecer Yo sé cómo escapar De lo que viene Y los convenció Veo y los metió Bajo la señal Pero ella estaba convencida Por eso que el profeta Predicó un mensaje Que dice Convencido Luego ¿Qué? Ah No dice así Sueltecito Liganito Convencido Luego Preocupado ¿Has pensado tú Mi hermano Que lo que viene a esta tierra No es bueno? Terremoto Y todas esas cosas Mi hermano ¿Qué bueno hay? Nada Mi hermano El clima Pésimo Si yo le dijera A mi hermano Y les conversara Un poco De lo mío No de la yegua De lo mío La yegua Está ahí bien Comiendo Espero Pero vea Pero vea mi hermano Estos días Yo tenía un perejil Entonces Lo tenía ahí Estaba sanito Dos o tres días Hermano Empezó a entrar En todos los campos Con cunilla ¿Ve usted? Así que todos los colegas Matamaleza Siempre le digo yo Hermano Todos con la máquina Tirándole veneno Para matar la cuncunilla ¿Ve usted? ¿Por qué hermano? Porque el clima Está adverso Terremoto Hambre Pestilencia Muerte Asesinato Terrorista Oiga ¿En qué descansa usted? Oiga Vea usted En la política Todos Aún en el fútbol Usted ve la noticia Nadie escapa ¿Qué bueno hay aquí Mi hermano? ¿Quién tiene moral? Yo le digo Para donar un pueblo Que sí Un hijo de Dios Puede pararse en fe Y no por mérito propio Es porque Dios Dentro de tu vida Es recto Dentro de ti Oh Gracias Padre ¿Ve usted mi hermano? ¿Qué es lo que pretendo En esta mañana? Debilitarnos En nosotros Virarnos Y decir Señor Yo no puedo seguir así Yo no quiero ser Un religioso No sirve Mi hermano Está lleno de religiones Queremos vida De verdad Yo quiero tener Para ayudar Cuando veo Alguien enfermo ¿Cómo ayudarlo? Yo siempre sueño Digo Señor Algún día Quizás Yo vaya caminando Y tú me digas Di la palabra Pero no será mi palabra Y él sanará Yo estoy creyendo En eso Mi hermano ¿Por qué no? ¿Acaso la sombra? Oye ahí viene Pedro Saque a los enfermos ¿Es fabuleza? No dice La sombra Esa es la iglesia Del Dios viviente La sombra Dice Sanaba a los enfermos No tengo plata Ni oro Pero lo que tengo Te doy En el nombre Del Señor Jesucristo Hermano Si no estamos Para cosas chicas El problema Es que nuestra Medioquidad Viene de aquí Seré capaz Podré Un poquitito Mi hermano El profeta dice A veces se conforma Es que tengo Un don de lengua Sí pues dice Pero un don Una parte ¿Por qué no quieres El dador del don? Queremos que ese dador Habite Pero a veces viene Y quiere habitar Y él quizás venga Y dice Oye A mí me gustaría Entrar dentro de ti Pero mira cuántas cosas Quedan todavía No puedo llenarte A menos que tú Te vacíes de lo que hay ¿O no mi hermano? ¿Qué dice usted? ¿Ve usted? Es el meollo Mi hermano Cuando nosotros Recibimos este mensaje Y venían predicadores De afuera Oigan nos impactaba Porque qué bueno Qué nuevo traerá Porque nosotros Teníamos escasa literatura Entonces Oiga mira Oh qué tremendo mensaje Pero a estas alturas Mi hermano Así que No sé Si lo que predica El hermano Veranta Hermano Tenemos que vivir Yo creo que ya no es tiempo De andar Oiga El último No, no Es tiempo de vivir Hay un tiempo de examen Dios no ha declarado Mi hermano A través de un profeta De la edad Lo que él espera De nosotros Dios declaró allá Por Moisés Dijo mira Cuando la muerte pase Apliquen en el quintel De la casa La sangre del cordero Para probar Que había muerto Y esa será por señal Que lo librará Y hemos sido enseñados Hermano Que hay una señal Para este día Y ese es el Espíritu Santo No conocerá credo No conocerá dogma Religión Sino vida Oh mi hermano Que Dios nos ayude Entonces Hemos sido enseñados Obediencia a la palabra Nos da derecho A la señal Obediencia a la palabra Nos da derecho A la señal Entonces ahora Yo espero que Cuando venimos a la casa Del Señor Mi hermano Quizás en esta mañana Usted diga Oiga voy a salir Con la espada Me voy a atravesar No importa A veces es fácil Metérsela a otro Ese es para ese Ese es para lo otro Si yo conozco al hermano Así que Estuvo buena mano Pero alta Porque usted se la metió Oiga si lo que usted Tiene que hacer El harakiri Tómenla y metas Dele a usted Es usted Mi hermano Amén Somos nosotros Y la palabra dice Que es como una espada aguda Que tiene dos filos Entonces una caricia Ay huachito De a poquitito Si tú eres mi regalón Dios no tiene regalón Hermano Dios dice Que el que ama Lo corrige Lo disciplina Lo interesa El amor Dice Es correctivo No es amor Al cahuete Mi hermano Cuando usted Tiene un regalón ¿Qué quiere comer El huachito? Ay que no le gusta Dios no tiene Dios no es así Mi hermano Dios en esta mañana Tenía preparado esto Hermano Y le gusta a usted Ahora es cosa suya Se lo come o no No sé Aleluya Pero hermano Por favor Saquémonos la careta Oh no Si yo soy del mensaje Oh no Si yo creo Si fuerais Estaríais viviendo La palabra Amén Amén Veo ustedes Si fuerais Habría armonía En sus casas Amén Si fuerais Mejor calle Amén Bueno voy a hablar ahí Y para ver armonía Hermano En un hogar Son dos los que tienen Que estar en armonía Pero tenemos que Reconocernos Hermano Si mire Si las cosas Son tan simples Hay gente que desea Las cosas de Dios Yo quiero serles Bien honestos En esto hermano Yo evito predicar ¿Ve usted? Yo siempre me le he arrancado El jefe Jefe le digo yo No por jerárquico Yo quiero que me entienda Mi hermano El jefe No hermano Yo siempre desde que lo conozco Le digo hola jefe Y ahí Entonces me dice Yo lo hago hermano Con mil amores Pero yo tiemblo hermano Yo me levanto a las 5 de la mañana Hermano ¿Qué cree usted Que vengo aquí Para que me vea usted? Para demostrarle Lo que yo soy No hermano Por favor Ustedes merecen Que Dios les hable Ustedes han venido Para que oigan Palabras de Dios Y yo jamás quisiera Ser taco de ustedes ¿Me entiende? Y aunque así fuera Recuerde que Señor En tu nombre Predicamos Sí pero no te conozco Pero Señor ¿Cómo no? Si echamos fuera demonio En tu nombre Sí pero no te conozco Entonces tengamos cuidado En ese balanceo Yo prefiero ser conocido De Dios Eres mi hijo Mi hijo eres tú Aleluya Aleluya Piénselo Piénselo Hay un parentesco Hay un parentesco ¿Qué hay? Sí Señor Hemos nacido de nuevo O sea Tu espíritu De tu papá Salió De tu mamá Y yo entré a ti Ahora Ahora tú me reflejas A mí Aleluya Oh mi hermano Veo usted Yo traía el mensaje Pero ordenadito Pero aquí se hace Ya a esta altura ¿Y qué horas son? ¿Estamos bien de la hora? ¿Están bien hermano? Seguimos Gloria a Dios Gracias Padre Aleluya Mire hermano Mi solo propósito En esta hora Es despertar ese Que está dentro de usted Este de afuera Lo tiene tan ahogado Que nunca le ha dado La capacidad De saber que este Es creyente hermano Y se va a abrir camino Porque yo no puedo Porque yo soy débil Porque el Señor Porque yo soy lleno de falla Pero el día que miremos Mi hermano ¿Por qué he querido Tomar esto hermano? Porque usted es predestinado Preguntita Por supuesto Sí Pero los que predestinó Los llamó Hasta ahí vamos bien Pero los que llamó Los justificó Y a los que justificó Usted ve que hay Una cadena de cosas Usted no puede quedarse Con el nombre predestinado Si no vea Las circunstancias Que lo llevan ahora ¿Me está entendiendo Lo que quiero decirle? Y ese predestinado Que está dentro de usted No está aquí Mi hermano Por eso que el niñito Oraba le decía Le decía verdad Oraba y decía Señor Que le bajen dos cuartas A mi mamá Y el pastor le dijo ¿Y por qué querés Que le baje dos cuartas? Porque lo tiene aquí en la cabeza Dos cuartas que le bajen Una, dos Que baje de aquí al corazón Que haga vida Mi hermano Eso es Mi hermano Vos está Yo cuando vengo al culto Hermano A veces grito Y yo digo Amén Porque yo me siento contento Porque Dios le está hablando A este Porque este de afuera A este me tiene chato Ya Este me asusta Cuando hay problema Entonces Mira pero ¿Cómo va a solucionar? Está sembrando Y está fea La chacra Mira y toda la Este me asusta Este me asusta Uy te duele Que tengas cáncer Uy así este piensa Y yo quiero que el de adentro Se posicione Y diga No importa lo que venga O lo que va Lo tenemos aquí adentro Hemos nacido de nuevo Aleluya Gloria a Dios Mi hermano Ese es mi propósito En esta mañana Señor rompe Este cascarón Si el grano de trigo No muere Amén Amén Tanto que lo valoramos Uy lo arreglamos Y desgraciadamente Ya no le puedo arreglar Las arrugas y toda la cosa Pero tiene que morir Amén Hasta que nazca de nuevo Una nueva criatura No religión Amén Morir a Dios Amén Oh mi hermano Por favor Dios nos bendiga En esta mañana Amén 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 Entonces Vamos a tomar Algunas cositas La verdad Que tenía ¿Ves? O Dios Así que recuerden Ahora No dice Debería ir nacer de nuevo Si no Debes Amén Amén Oiga que cosa La primera doctrina Dice el profeta Que le enseñó a Nicodemo Debe ir nacer otra vez Amén ¿Verdad que sí? Ustedes lo saben Un príncipe vino de noche a Jesús Buscándola Amén Y que le dijo Debe ir nacer otra vez Y él en su forma mental Como usted Como yo Dice Pero ¿Cómo? No Si estoy hablando espiritualmente Amén Amén Ahora nosotros Gente que habla inglesa Entendemos que la palabra Debe significa Absolutamente Necesario Usted tiene que hacerlo ¿Ve? Es menester No es Debería le fuera mejor Si usted lo hiciera Ah Sería mejor Que usted naciera de nuevo Si usted pudiera No es así Debe ir nacer otra vez Amén ¿Por qué? Si no Porque si no Estamos perdidos Amén Amén Es bajando ese espíritu Hermano Y haciéndonos de él Entiéndalo Necesitamos Entrar en ese cuerpo Ese cuerpo Dice el profeta Fue juzgado en el Calvario Amén Fue enjuiciado En el Calvario Amén Y no podemos entrar a él A menos por un espíritu Amén Amén Pero tiene que venir Como sujeción a la palabra Amén ¿Me está entendiendo? Amén Sujetándonos a esa palabra Y esa palabra Hermano Quiero decirle Y no vamos a descubrirla ahora Es dura Amén Ellos lo dijeron En su Señor Dura esta palabra Amén ¿Y qué le dijo Jesús? Bueno A ustedes Dicen algo blandita Porque si no voy a quedar solos Porque ustedes son doce Y se me van a ir Imagínense Voy a fracasar Entonces Dura para los demás Y blanda para ustedes ¿Le dijo eso? No ¿Verdad? Y bueno ¿Y ustedes Se quieren ir también? ¿Ve usted? Y ahí estaba Pedro Diciendo Señor ¿Y dónde iremos? Después de esto Que tú has conocido ¿Qué hay hermano? ¿No te das cuenta Hermano precioso Que los que se van Y se descarrían Dan lástima? ¿Da pena después verlo? Matrimonio hermano Que se van Y se separan A mí me da pena Hermano Me da pena De verdad Da pena Pero es la verdad Después de la verdad Hay muerte Entonces dura cosa Es jugar O caer en manos De un Dios vivo ¿Ve usted? Amén Es necesario Nacer de nuevo O dice Si tan solo Pudiéramos tomar Esa palabra En esta mañana Y examinar Lo que significa Cómo está Totalmente imposible Y entonces Si es tan esencial Y tan grande Que es totalmente Imposible Entrar al reino Del cielo O aún verlo Hasta que usted Haya nacido De nuevo Y tantas Interpretaciones Diferentes De esa palabra Nacer de nuevo Que deberíamos Investigar con todo Nuestro corazón Para que saber Lo que significa ¿Ve? Y que dice Cuando investiga Dice Debes Significa Es necesario Como obligatorio Apremiante Importante Forzar Sin alternativa Obligatorio Atado a algo Está en cadenas Como un prisionero Dice Es necesario Amén Amén Entonces a veces Mi hermano En esta mañana Como reflexión Llevémosnosla Examinémonos De verdad Amén Por el bien No de los demás Por su propio bien Amén Me está entendiendo Señor Habremos sido Nebligentes Aún hay mundo En mí Y no nos avergonzamos Señor Tú sabes que no No hermano Si hay mundo Seamos Señor Yo Hay mundo Todavía en mí Quizás Hay concupiscencia Todavía Pasa alguien Y Señor Y se me va Amén Entonces mire Mire que Señor Y yo no puedo Sacarlo Si yo pudiera Señor Yo de mil amores Había cambiado Pero Señor Yo no puedo Cambiarme Pero conozco De alguien Que si cambió Alguien Cambió De un perseguidor A un perseguido Amén No podrás Hacer algo Conmigo En esta mañana Amén No podrás Cambiarme Señor Sacar este demonio Que es de carnal Que me domina Amén Podrás hacerlo Habrá alguien Amén En algún lugar Me gusta Hay un lugar Un poder Amén En algún lugar Está Amén Amén Y como comenzamos Aquí Amén En algún lugar Lo hace bajar Amén Entonces mi hermano En esta mañana ¿Qué le parece a usted? Amén El mejor chequeo Es el nuestro Amén Señor Yo siempre he dicho Y tengo una teoría Dios no puede Entrar a tu vida Si tú no le abres La puerta Amén Cuando tú le abres La puerta Hermano Y hace una confesión Señor Oh Hay adulterio En mí Sácalo Por favor Amén ¿Qué estás haciendo? ¿Estás abriendo la puerta Que él venga? Entra Sácalo Saca esta naturaleza Que aún ama el mundo Amén Es que los demás En otra iglesia Yo no te estoy hablando De otras iglesias Yo te estoy hablando Del mensaje Del mensaje Del atardecer Amén 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 De ese devolvernos A ese de decir Hay que restaurar Primero el altar Para que el fuego baje Amén 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 Entonces Deben hacer Y el diablo Quiere apoderarse De nosotros Para operar Bajo él Así que cuando Él usa la forma leve Él empieza en pecado Si puede mantenerlo Ve usted como un hombre justo Un hombre bueno Solamente permitir Tratar de seguir Siendo bueno De esa manera Si él puede mantenerlo De esa manera Hasta que se muera Eso es lo que quiere ser Él lo atrapó Amén Oh pero tú no echas Caravato Ve el diablo No le pegas a la señora No Ve Mira es bueno ¿Ah? ¿Cómo tratando? Les da Me pide Les da pan Si también Ve Oh para qué te preocupas Si eres bueno Pero el reino de los cielos No es de los buenos Amén Es de los creyentes Amén 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 Entonces el diablo Te habrá atrapado Porque tú te conformaste Y no fuma No fuma Y no echas Uy pero Oiga Yo tengo el privilegio En la feria hermano Vende Mis compañeros me dicen Yo no te llego En la suela De los zapatos Me dicen No importa Yo le digo con humildad Pero es que tú no sabes Lo que yo quiero Yo creo que cuando Dios Se cruza en el camino Mi hermano El hombre tiene una visión De lo que Dios espera Amén 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 Yo creo que Cuando Dios se cruza En mi camino Y me dice que soy su hijo Y que soy un predestinado Y ese predestinado Empieza a darse cuenta De lo que Dios espera de mí Yo no puedo estar conforme Hermano Hasta que vea Que él está en mí Hasta que vea Algo sobrenatural No sé cómo explicarlo Hasta que los demás Vean mi hermano Algo real Amén No se abroque Usted los frutos Ah no Es que yo hermano No Tenga cuidado Amén 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 No se abroque No hermano Si yo tengo cualquier paciencia Pero no llegue uno Y te puye Y salta tu mal genio Amén 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 ¿Ah? Amén Amén ¿Qué le parece a usted a mi hermano? Amén Amén O a veces hablamos de más mi hermano Amén ¿Hemos hablado de más o no? Amén Yo sí Pues nos ve usted Amén A veces hablamos Nos vamos de lengua Amén 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 Voy a hablar primero Después te vengo No Eso es espontáneo Esto nace Amén Amén A ese se le sube el lechero No hay Pam, pam Qué sé yo Yo gracias a Dios No va a ganar Pero piense usted Pleitos Maldicencia Peleas Garabatos Amén Amén Obras Pero frutos del Espíritu Gozo Amor Amén Paz Amén Oiga Medio problema Tremendo problema Pero hay paz Amén Es como la mujer Si una nanita Cuando se le murió el hijo ¿Se acuerda? Y la niña corriendo Y va a que hice Me parece Pero todo está bien Amén Amén Paz Amén Cómo necesitamos paz Amén 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 Frutos Por eso que hermano Son obras del Espíritu Son frutos Amén Amén Entonces en esta mañana ¿Qué hay más de nosotros en la balanza? ¿Hay más obras de la carne? ¿O hay frutos del Espíritu? Esa respuesta en su balanza Pésela Amén Porque ahora las balanzas son digitales Así que le dan Oiga Hasta los gramos le dan Pum Amén La otra no La otra podía arreglarla usted Pero esta no Esta la coloca oír más Y le da hasta los gramos ¿Viste? Yo le digo porque tengo una Entonces cuando uno va a la feria Y pierde menos uno Porque el caserita Mire se pasó Ahí está Son exactas Amén En chocomía Porque todo lo que el hombre Porque lo verdadero hermano Si usted se da cuenta Lo correcto es la balanza Amén Si usted coloca aquí Acá tiene que ser Por eso que la Biblia dice Fuiste pesado en balanza No en romano Amén Amén Y fuiste hallado falto Dice por ahí Amén Entonces en esta mañana Pudiéramos tomarlo así ¿Qué tal si miramos nuestra balanza hermano? Amén Cargado por un lado así Uy hermano ¿Cómo? No sé La respuesta la tiene usted Amén Yo quiero decirles algo Yo hermano Nunca Es mi deseo Criticarles Porque yo soy igual que ustedes Amén Si Dios hubiera querido Habría bajado un ángel esta mañana Y les predica así Algo así Pero Dios permitió Que un humano como yo Les predique Un hombre que tiene falla Igual que ustedes Pero tenemos algo en común Lo necesitamos a él Amén 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 Confesamos que sin él Nada somos Amén Amén ¿Ve usted mi hermano? Yo le necesito No sé tú Amén Yo sé que si él no obra en mí Hermano Yo estoy perdido Amén Que todo es gracia Amén Por eso me gusta ese que dice Gracias ¿Verdad? Sin su gracia en mí ¿Dónde estarías tú? Amén Sin su gracia en mí ¿Dónde estaría yo? Amén Perdido quizás ¿Dónde? En el odasal del pecado Amén Pero por su gracia Él bajó y me rescató Amén Gloria a Dios Y ahora quiere enseñarme Para decirme Mi hijo eres tú Amén Yo quiero habitar en ti Amén Yo no quiero que tan solo Sea simpatizante Amén Eso es Amén Amén En todos los aspectos humanos Hermano Siempre hay dos clases de gente Si usted tiene un club deportivo Hay simpatizantes Y socios Amén Los socios son parte del club Amén Los simpatizantes están en la galería Ra, ra, ra Cuando gana el equipo Y cuando no, no gritan Amén Pero el que es parte Mi hermano Ese está en la buena y en la mala Amén 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 ¿Sí o no? Amén Amén Así que hermano ¿Qué somos de verdad? Gloria a Dios En la mala también somos parte Amén Porque Dios permite que en la mala Dios quiere ver si le creemos Amén Las pruebas a veces son ¿Me puedes creer hijo? Sí Gloria a Dios Pero Señor Esta prueba no puede ¿Me puedes creer que yo estoy ahí? Amén Amén Yo siempre digo hermano Y perdónenme que lo sea repetitivo Pero cuando Dios probó a Job No le dijo que lo iba a probar A Pedro le dijo verdad El enemigo Pedro Me ha pedido para zarandearte Pero como trigo Amén Así que no había problema Porque aunque lo zarandeara No iba a perder la calidad de trigo Amén A mí me gusta porque Dios sabe las cosas Imagínese cuando toma a Pedro Y dice A ti dale las llaves del reino Oiga está ordinal Y luego Pedro lo niega Amén Y el Señor no es humano como yo Le digo A ver en un momentito Enchécamela Me negaste Dios no es humano ¿Me entiendes hermano? El amor de Dios piensa Fallaste Pedro Pero él sabía mi hermano Pero él sabía que ese Pedro Un día llegaría a Pentecostés Ah entonces lo vio allá Él lo vio bajo la sangre Él lo vio allá en Pentecostés Entonces no se la quitó Dijo no importa que falle Avanza, avanza El que comenzó la buena obra Pero llegará el día Amén Entonces cuando el Espíritu Santo Allá bajó Amén Cuando el Espíritu Santo Allá bajó mi hermano Y esos hombres Y el hermano Pedro Se puso a discursear Y esos hombres Se sintieron condenados Y dijo ¿Qué haremos? Amén Entonces se acordó Y sacó la llave Amén Amén Arrepentidos Amén Y bautícese a cada uno de vosotros En el nombre del Señor Jesús Amén Gloria a Dios por él Amén 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 Gloria a Dios ¿Y por qué le digo esto mi hermano? Porque si Dios hubiera sido humano Y le hubiera quitado la llave Yo no estaría aquí Porque seguramente me habría dicho Sabís Peralta me aburriste Pero Él ha sido paciente Él te está esperando mi hermano Él te está esperando mi hermano Él ha sido misericordioso contigo Amén Está esperando 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 Amén Así que Oh Dios Oh me canso hermano No sé si expresión acá Pero la cosa Dios te bendiga precioso hermano Dios bendiga a usted precioso hermano Quizá ha salido un mensaje Quizá ha salido un mensaje No como yo pensaba Pero si ha sido a la manera de Dios Yo estoy contento Amén No se abrogue expresiones Que a veces no podemos hacerle el peso Somos hijos de Abraham No Procuráis matarme Y Abraham no hizo eso Amén Somos del mensaje Somos Oiga Tenga cuidado Siempre habrá una actitud Si es positiva Que nos va a respaldar O hay una actitud Que nos va a declarar No Tú no eres Amén Pero que tú dices Sí Pero tu actitud Habla que no Amén Amén Entonces las actitudes De un hombre hermano Hablan más fuerte Que de las palabras Amén Bien hermano Siento esta mañana De llegar hasta ahí Amén Siempre me gusta hacer una pregunta Y no es porque No hermano ¿Le habrá dicho algo Dios esta noche? No Le habrá hablado Usted puede decir No el hermano Peralta No me habló Dios Mire Dios bajó aquí Y me dijo algo ¿Le has dicho algo hermano? Si ha sido así Dele la gloria a Dios No se la dé a ningún hombre Gracias Padre Gloria a Dios Gracias 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 esta mañana Oh Aleluya Gloria a Dios Gracias Padre Te la vamos Te bendecimos Te amamos Señor Gloria a Dios Por ello Aleluya Gracias Padre Gloria a Dios Bien ¿Se acabó? Amén Si algún exabrusto ha habido Hermano Ese soy yo Y perdón de verdad Por haberme equivocado Pero los exabrustos son míos Pero los aciertos Esos son de Eso no los transo Yo reconozco los míos Pero no se quede con mi falla Quédese con lo que Dios pudo haberle dicho Amén Así que anímese Dios le ama Eso debiera mantenernos encendidos Pero el que tiene problemas Pero Dios me ama Él me escogió Yo quería ser un mundano Yo quería tomar Y yo quería Y un día se cruzó en mi camino Y nunca fui a una cancha Ni nunca tomé Ni nunca Oh gracias Padre Ahora lo valoro Gracias, gracias, gracias Pues porque Dios nos tiene Para cosas mejores Amén Pero hermano El mundo va avanzando El enemigo está avanzando Permite que Dios avance en nosotros Amén Dios no tiene más manos que las tuyas Ni más bocas que las tuyas Ni más ojos ¿Qué? Entonces Señor avanza en mí Amén Ayúdame a morir cada día Para que tú puedas vivir en mí Amén Que las circunstancias de la vida Señor Que a veces son duras Me permitan foguearme Y descansar en ti Amén Para mí fe es hermano El descanso Amén Necesitamos fe Amén Suena una Que raro Porque somos tan rápidos ¿Tiene fe usted? Cualquier fe No Fe Certeza de lo que se espera Aleluya Certeza No por si acaso El profeta habla y dice Esperanza no es igual que fe Esperanza es Pudiera ser A lo mejor Pero fe Es Certeza de lo que se espera Convicción De lo que no veo Lo que no toco No es lo que vuelo Entonces ve usted que en ese Señor Danos fe Esa fe que descansa en la palabra Que aunque tú estés enfermo Puedas Señor Dame fe en esta mañana Después de todo Mi hermano Un día vamos a partir de aquí Y el profeta dice Cuando en esa gran mesa Estemos sentados Los redimidos Oh Dios Ayúdame a estar ahí Aunque sea Arrastrándome Pero aunque sea el último Permítenos entrar Amén Ve usted Y Dios dice Limpie toda Seque toda lágrima Y me diga Hijo no llores más Todo habrá terminado No le dan ganas hermano De continuar En esa gran graduación Que digan Oh En lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré Dios te bendiga hermano Denle un aplauso a él Gloria a Dios Gracias Padre Gloria a Dios por ello Gracias Padre Te alabamos y te bendecimos Dios le habló entonces Amén Denle gracias en esta mañana Dígale algo a él Que comentario le merece Mi hermano Exprésele Dígale Señor Gracias por hablarme Gracias por Señor No sé Háblele Dígale Exprésele mi hermano Es temprano Así que no se apresure Descanse en él Que ese silba pasible Pueda bajar en esta hora Señor Tú no estabas en el ruido Tú no estabas en el fuego Tú estabas en el silba pasible Señor Tú conoces nuestros corazones Nuestros hierros Nuestras debilidades Nuestras rebeliones Nuestras rebeliones Padre Sácalas por favor Amén A no manso A no humilde A no sencillo Señor Gracias Padre Cuando hay una hora De tanto dolor De tanta miseria De tanta enfermedad Y nosotros a veces Teniendo tan poco Pudiendo tener Tanto Señor Ayúdanos Padre Haz verdaderos creyentes De esta audiencia De cada anciano Los ancianos Llegamos Señor Con nuestros achaques Ayúdanos a sobrellevar Nuestro cuerpo Que se envejece Y se cansa Ayúdanos a esperar En ti Tu palabra dice Que los que esperan En Jehová Serán rejuvenecidos Señor Ayúdanos a esperar En ti Guíanos para que Seamos mejores Creyentes Coloca convicción En el corazón No permita Señor Que haya algo superficial Obra en nuestros corazones Queremos que nuestros corazones Estén anclados En tu palabra En tus promesas Señor En otras palabras En esta mañana Haznos creyentes De nosotros Saca la incredulidad Saca nuestra carnalidad Permite Señor Morir de verdad Para que tú puedas Vivir en nosotros Queremos bendecirte En esta mañana Queremos darte Gloria en esta mañana Queremos darte Toda la alabanza Por acordarte De nosotros Por saber que En alguna parte Señor Un día bajaste Por mí Y permitiste Sacarnos Del lo azar Del pecado Señor Gracias por esta mañana Aquí está la audiencia Hay señoritas Jóvenes Hay de todo Hay de todo Señor Ten misericordia De ellos Y ayúdanos En este día Señor Saca lo que impide En mí Saca nuestros estorbos Señor Saca todo Carnalidad Señor Todo razonamiento El tiempo se me fue ¿Cómo es? El tiempo se me fue La vida se me fue La vida se bastó Más que un conflicto y fuerte yo, como era el cielo gris, en este mundo aprende. Terminé donde empecé y todo esfuerzo en malo fue. Más que un conflicto y fuerte yo, como era el cielo gris, en este mundo aprende. Más que un conflicto y fuerte yo, como era el cielo gris, en este mundo aprende. Más que un conflicto y fuerte yo, como era el cielo gris, en este mundo aprende. Más que un conflicto y fuerte yo. Más que un conflicto y fuerte yo, como era el cielo gris, en este mundo aprende. Más que un conflicto y fuerte yo, como era el cielo gris. Más que un conflicto y fuerte yo, como era el cielo gris. Más que un conflicto y fuerte yo, como era el cielo gris. Más que un conflicto y fuerte yo, como era el cielo gris. Más que un conflicto y fuerte yo, como era el cielo gris. Más que un conflicto y fuerte yo, como era el cielo gris. Gloria a Dios, sé dónde estaría, sé dónde estaría, caminando pero sin un rumbo, sin encontrar mi salvación. Cómo sería ser, el día que sufrir, siempre con el lector, más sin legal, sin su gracia. Gloria a Dios, denle un aplauso a él mi hermano, gracias Padre, gloria a Dios. Gracias, gracias, sin su gracia en mí. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Uy, tú me dijo, ¿verdad? Porque queremos ser creyentes. Amén. Gracias, Padre. Gracias por su comprensión. Gracias por todo. Yo no soy el ministro, pero hemos sido enseñados que el pastor es el Espíritu Santo. Amén. Así que esperamos que Dios nos ayude, que Dios bendiga a nuestro pastor. Él regrese y estemos harto tiempo con él. Amén. 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 Para yo no estar aquí. Amén. Dios le bendiga. Saludo a los hermanos de Quilpue también. Que Dios le bendiga. Tengan buen regreso. Amén. Miren qué rico estar así. Es como que el tiempo se detiene. Amén. ¿Se ha fijado? Amén. 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 Amén, gracias. Amén. 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 Nuestro Padre, sabemos que todas las cosas en esta tierra tienen un principio y tienen un fin, pero gracias por hablar de tu palabra y tu palabra no tiene principio, tu palabra es eterna Señor, así que te damos gracias por haber estado aquí en esta mañana, gracias por la audiencia Señor que tú has traído, Señor yo te reitero una vez más y perdona que sea majadero, perdona mi falla, no es mi intención Señor, tú sabes que cuando subo aquí quiero ser lo mejor para ti y me duelo cuando me equivoco Señor, pero bueno ahí está, tú conoces mi corazón porque estoy aquí, bendice a tu pueblo, donde quiera que estemos llegando a cada hermana o hermano Señor a la distancia bendice su vida, bendice nuestro ministro que no está con nosotros, sé con él guardándolo y cuidándolo Señor que esta mañana los enfermos reciban gracia, sanidad, le eleva nuestro nivel de fe Señor no es nuestra fe, su fe en nosotros, esa es la que deseamos, así que Padre a llegar al final de un punto bendícenos, al retirarnos a casa guíanos de regreso a casa, líbranos de todo accidente Señor, que tus manos sean con nosotros, los hermanos de los Andes que vienen de lejos, los hermanos de Quilcue, yo no sé si vienen de más lejos, sé con ellos regresando a casa y que al regresar regresen contentos, como siempre tengo la expresión valió la pena venir, me siento bien, me siento bien, me siento bien esta mañana, así que Dios nos ayude en este día, ten misericordia Padre de cada uno de nosotros y al entregar nuestras vidas en tus manos te pedimos que si hubiera una oportunidad de congregarnos quizás este otro fin de semana nosotros pudiéramos ser mejor que hoy día, pudiera haber una diferencia, marcarla, venir con otra actitud, reverente Señor, saber que tú nos vas a hablar a través de tu palabra, así que Padre nos encomendamos en tus manos, gracias por todo, gracias Padre por todas las cosas que me has dado y bendice la audiencia cuando nos entregamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús, ¿Usted qué dice a eso? Amén, denle una aplauso al Señor, gracias Padre, esa que cantamos el otro día me gustó, Dulce Oración, parece que se llamaba, ¿podemos? Dulce Oración, 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 injustice Oración, Delpleo Padre, ểnose,inedo Padre, Señor Jesús, Blessed medida, ao traversar, ¿Cuántas veces tuve en ti, auxilio en tu lamentación? ¿Cuántas veces tuve en ti, auxilio en tu lamentación? ¿Cuántas veces tuve en ti, auxilio en tu lamentación? ¿Cuántas veces tuve en ti, auxilio en tu lamentación? ¿Cuántas veces tuve en ti, auxilio en tu lamentación? ¿Cuántas veces tuve en tu lamentación? ¿Cuántas veces tuve en ti, auxilio en tu lamentación? ¿Cuántas veces tuve en tu lamentación? ¿Cuántas veces tuve en tu lamentación? ¿Cuántas veces tuve en ti, auxilio en tu lamentación? ¿Cuántas veces tuve en ti, auxilio en tu lamentación? ¿Cuántas veces tuve en ti, auxilio en tu lamentación? ¿Cuántas veces tuve en ti, auxilio en tu lamentación? ¿Cuántas veces tuve en tu lamentación? ¿Cuántas veces tuve en ti, auxilio en tu lamentación? Amén. Amén.